En la nueva negociación. La empresa gana y Lima gana. Es un gana-gana extraordinario. Ahora, esta es una obra con peajes también. Esta es una obra con peajes, pero no hay que pagar peaje para entrar. En las 25 hectáreas que le ganamos al río Rimac, que son maravillosas para la recreación, para el deporte, para que nuestros chicos están ahí. Ahora, esas 25 hectáreas que le ganan al río Rimac, son... Está la isla de Cantagallo. Son ahorita... ¿Qué hay hoy día ahí? Son botaderos. 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 Hoy día no hay nada. Hay inseguridad, hay pandilla, hay sufrimiento. Ahí está. Esto es lo que es. Mira lo que se convierte. O sea, pero ahí no vive nadie, digamos. No hay habitación. No, hay una zona de reubicación de ciudadanos en riesgo, es muy importante. Eso. Fíjate, ese es el riesgo de que se caigan las viviendas. He hecho muchos reportajes ahí. Y tú lo conoces. Mira cómo va a quedar. Ah, pero van a sacar las viviendas. Una parte de las viviendas, que están al borde, a 50 metros, tienen, pero están reubicados en mejores viviendas. Y luego hay una inversión en todo el entorno. Claro, en la mirada. Que es el RIMAC y todo eso. Entonces, Lima se integra. Y además, un viaducto de San Juan del Oligancho a Lima más. Deja de ser un dormitorio. Se integra a la ciudad. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demorar esto? Entonces, sí va a estar, esto sí empieza muy pronto y va a estar al final de nuestro periodo. Porque hay que hacer un túnel debajo del río RIMAC. Sí, pero va a estar al final de nuestro periodo y dentro de muy poco, o sea, en el 2012, finales, inicios del 2013, ya se va a poder ver la obra del centro de la ciudad, detrás, de Palacio de Gobierno, delante, de Girón, Trujillo, toda la zona de Cantagallo, toda esa zona. Eso es, ¿cuánto dinero es esto? Eso son 700 millones de dólares. Ya, que se van a invertir. Es la obra hasta ahora más grande. Ahora, ¿veo también en la foto que va a haber un teleférico al Cerro San Cristóbal? Esa es una iniciativa privada de hace mucho tiempo. ¿Ya? De tener dos teleféricos, uno que baje hacia, y está en la maqueta, hacia Paseo de Aguas, de manera que los turistas no... Claro, no te hay que subir en el bus. No te hay que subir en el bus, no, suben y bajan, suben, ven las casas de los vecinos, pero también el teleférico, como le decía yo el otro día, Augusto Ortiz de Valle, puede servir para bajar a una persona que está enferma, porque esas escaleras a veces son imposibles, y las personas pueden bajar, pero los turistas peruanos e internacionales pueden venir hasta el Paseo de Aguas y recorrer la Alameda de los Descalzos, los atros, toda esa zona que está, subir y bajar por el teleférico. Y es una zona de impacto importante para Lima. ¿Y sabes qué? Nadie sabe, o muy poca gente sabe, lo decía el presidente Canatur ayer en nuestra reunión, hay más personas que visitan Larcomar que Machu Picchu. Siete millones de personas visitan anualmente... ¿Larcomar? Larcomar. Un millón de personas visitan el centro de nuestra ciudad, que tiene 32 museos, que tiene las joyas históricas que tenemos, que tiene unos paseos maravillosos que no te cuestan un cobre poder ir. Podemos hacer maravillas, tenemos que ponerlo en valor, y esta es una obra que va a integrar la ciudad, y pone en valor el centro histórico. Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente. Bueno, pero eso ya empezó, o sea, el cambio ya empezó. El cambio ya empezó. Pero ponga su foto, pues, para que no le digan vaga. No me van a decir vaga dentro de poco, se van a tener que tragar sus palabritas, así que yo tranquila. Se van a tener que tragar sus palabritas. Sí. Bueno, muy bien, mucha suerte, le deseo la verdad, mucha suerte, porque su suerte es la suerte de todos. Es la suerte de Lima. Hemos hablado hoy día solo de transporte y de inversión en infraestructura, pero hay muchos otros temas también que la vamos a seguir invitando, seguridad, en fin, todo lo demás. Ay, te felicito por tus programas, estoy muy contenta. Estoy muy contenta de haber vuelto, yo también. Sí, y la gente está muy contenta. De haber vuelto. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.